hola a todos como están les saluda alexander nuevamente les doy la bienvenida a mi canal gracias por haberme visitado y gracias por haberme que haber comentado en mis anteriores vídeos y por las sugerencias que me dan de artistas y las músicas de los que había hecho la reacción que era sobre isabella moneda isabella merced perdón y sobre aitana que esta cantante española que apenas lo he descubierto no porque sacó esta canción con sebastián yatra les agradezco mucho las sugerencias porque como les había comentado yo no conozco a los cantantes actuales o bueno tal vez si lo conozca por la música que he escuchado no si con algún bar o algún antro pero no sé exactamente quién es la canta ahora en mi vídeo reacción de hoy antes que todo comentarles de que no había podido subir vídeos en estas semanas porque he estado muy ocupado con el tema de las clases no como yo trabajo de maestro y ahora pues por el tema de la pandemia estamos haciendo las clases virtuales toma más tiempo y aparte también estoy cuidando una perrita aquí voy a poner mi instagram para que ustedes puedan ver las fotos una perrita que rescate de la calle el día 2 de octubre y la perrita estaba muy mal tenía los cinco partidos tenía heridas en todo el cuerpo y bueno pues ya la estoy curando estoy esperando que sane para poder estabilizarla y no sé si me la voy a quedar porque yo ya tengo dos perros pero igual estoy viendo de buscarlo en un hogar y mi vídeo reacción del día de hoy es acerca de la nueva canción que acaba de sacar a la pausini que se llama y o si pero voy a hacer la la reacción de la canción en español porque ella me la pasaron y bueno para contarles un poco la canción es en la canción que va a ser parte de la banda sonora de la película de la life a jet estoy buscando justo en internet y de la life a jet es una película que la cual va a estrenar netflix el mes de noviembre el día 17 y que trae a sofía loren no la mítica la diva italiana esta hermosa mujer napoleta napolitana ganadora del oscar la mejor actriz no la primera artista italiana en ganar un oscar en una película de habla no inglesa nuevamente a al cine no y justamente la posible es la que encanta la canción de la película a la película se llamanda life a jet justamente también el día de hoy ha salido el tráiler y a castana la película se llama la vida davanti hace fil 2020 dice que es una película allá está basada en él en la novela homónima del 75 escrito por homan gabi es un escritor francés creo sí y no el tráiler fue lanzado ayer la verdad que no lo he visto acompáñate del símbolo yo sí y la posición escrita y compositor directamente de jane warren bueno de jane warren es una es una compositora americana que ha escrito para bastantes cantantes americanas no como por ejemplo winnie justo y ahora bueno pues ella escribió la canción para la película y exclusivamente para que la cante la pusini no y la pusini bueno la tradujo al italiano que es la canción que va a estar acompañando la película y que también está propuesta para ser nominada a mejor canción original en los oscars entonces el día de ayer salió el tráiler que lo vamos a ver vamos a ver primero el tráiler y luego vamos a escuchar la canción porque como dije sale la canción en italiano en el tráiler y de paso ver a sofia loren porque a mí me encanta sofia loren a pesar de la edad que tiene es una mujer que es una diva es una diva no no hay otra palabra que decir no y bueno vamos a ver bueno está en italiano pero bueno dicono que todo es escrito y no se puede cambiar niente se no me y son arfano yo voy a cambiare todo madame rosa iniziando a tener i ballen de las otras puttani ciao rosa bisogna de un favor mamá lo presi en afino subito dopo la tragedia yo no ce la faccio più sono vecchio due mesi non un giorno di più le robas a ella y costa la manana a cuidar fin que vive qua le regole le faccio io hermosa es de la sofia loren la legendaria sofia Tu finisci le parole Avevo la soledad Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia E' proprio quando non ci crei più Che succederanno le cose belle Eh, porfino Devi darme una mano, perché da sola non ce la faccio L'umanità è solo una virgola È il grande libro della vita Ma quando Madame Rosalie guardava con i suoi grandi occhi gialli Non era una virgola È il grande libro, tutto intero È il grande libro, tutto intero È il grande libro, tutto intero La cancione originale si chiamava Sing, visto vista Y por lo que veo trata sobre ella que es del, creo que dice el trailer Trata sobre que ella es una sobreviviente del holocausto, ¿no? Porque tiene ahí sus marquitas Y él es un niño del África Bueno, sí, bueno, sí, color, ¿no? Y, y él le estoy cuidando Y, bueno, da a entender de que hay un, hay un fuerte, eh, 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 una relación después con ellos, ¿no? Que se van a encontrar, ¿no? O sea... Bueno, vamos a escucharla entonces en español En español se llama Yo sí Y ya quiero verla, quiero verla la película Pero vamos a escuchar la canción, ¿no? A ver Cuando más te faltan las palabras Yo estoy, yo estoy Cuando no valoras lo que logras Yo estoy, yo estoy Cuando aprendes a permanecer Al borde de tus límites Si nadie te ve Yo sí Yo voy a llorar ya Hablando de las personas que A veces que son invisibles, ¿no? Para las demás Sea por el color de piel Sea por la edad Sea por la nacionalidad Eh... Sea por el trabajo que haces, ¿no? A veces Como que siento que La canción habla de De... Que a veces la gente solamente juzga, ¿no? Lo que está Lo que ve ahí, pero O a veces quieres decir cosas Y nadie te escucha, ¿no? Justamente como dicen Tienes la vida ahí adelante Nadie te ve, pero yo sí Vamos a seguir Bueno, pues eso es Si se apaga la luz Lo verás Lograrás Resistir Si nadie te siente Yo sí Cuando tú No encuentras el camino Yo estoy Yo estoy Desconfías O lanzas desafíos Yo estoy Yo estoy Cuando quieres desaparecer Te rindes Te rindes Antes de perder Si nadie te ve Yo sí Ay, perdón Es que también Ahorita con lo de la cuarentena Como que Veo las noticias también De las cosas que pasan No O sea A veces No conoces a la persona Pero ves que la gente Por ejemplo Que llega a deprimirse Y Llega a cometer Este exacto desvisilio Y es porque Estaban ahí gritando Pero nadie se daba cuenta Entonces Pues como que hay que Hay que ver A las personas Como dije Nadie debe ser invisible Y eso más o menos Lo que trata la película Y creo No Según lo que estaba viendo En el trailer Porque el niño Como que ha sido siempre marginado Y al parecer Ella también Por lo que ha vivido En el tema este De la De De lo que era niña Con el holocausto Que también Han sufrido Con Han sufrido también Por el hecho De su raza ¿No? Ser perseguidos Y siento De verdad Siento que la canción Está plasmando Todo lo que dice La película Y también Como que plasma Lo que estamos viviendo Ahora ¿No? Vamos a seguir ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz Lo verás Lograrás Resistir Si nadie lo ve Yo sí Quien se ama Lo hará Entre encanto Y verdad A veces basta Solo sentir Aunque da la vida Antes sí Aunque da la vida Antes sí Todo se puede Hay que levantarnos Acabe el coronel Por favor Si se apaga La luz Lo verás Lograrás Resistir Si nadie lo ve Yo sí Y nadie lo cree Mas yo Sí Como digo Mis respetos Por hablar por sí Tiene una voz De verdad que Poderosísima Limpia Y sobre todo Que llega Y me ha gustado Mucho el mensaje De la canción Supongo que harán Un videoclip Para la película Ahora que va a ser Estrenada En Netflix Pero También es un mensaje De reflexión Siento Como que Ahora justamente Lo que estamos viviendo Con la pandemia Tratar de ser De resistir Porque todo tiene Nada tiene Todo tiene solución Bueno Lamentablemente La muerte no Pero Todo tiene solución Y todo tiene Un fin También hay que tener Paciencia Yo sé que este tema De la pandemia Pesa mucho La causa de estrés A mí también Como dije No porque Yo estoy acostumbrado A llevar A dar mis clases De una forma presencial Estar ahí En contacto Con los alumnos Ha sido también Frustrante para mí El estar sentado En una computadora Que la verdad No soy tampoco Yo un wow En el tema de esto Pero Tratar de dar mis clases Lo más amenaz Didácticas Y visuales Posibles No ver todo tipo De plataformas Ha sido estresante Y a muchas personas Pues también Les está afectado Psicológicamente A muchas personas Que viven solos O personas Que necesitan Salir Pero igual Como dice La canción Resiste Y sobre todo También nosotros O sea Tratar de ser luz Para otras personas Que a veces Se pueden estar Apagadas A que Las otras personas Pues que Puede ser que no Se sientan invisibles Como dice La canción Que no sean Están vistos Pero yo te veo ¿No? Yo te veo Estás ahí Conmigo Puede ser que tal vez No lo conozcas O este es en tu casa Pero una llamadita Un mensaje de Whatsapp ¿No? O mándale algún videito Para que se ría Y preguntarle en las mañanas Cómo está Me ha gustado Me ha gustado Mucho la canción Eh La letra En español Está muy hermosa No sé cómo se va La letra en inglés La letra original Pero Si va a estar Nominada al Oscar A competición De verdad Considero que sí Debería estar Nominada ¿No? Y ojalá Pues que la Poesini Sería Una Sería Su primera presentación En el Oscar ¿No? Un logro Para ella también ¿No? Y no No aguanto También También Perrita Por ahí No aguanto También las ganas De ver a Sofía Loren En pantalla Nuevamente Bueno A través de Netflix Porque de verdad Es una Es una leyenda ¿No? Es una leyenda Es Y mira La edad que tiene Todavía Y está hermosa Esos ojos Y todo Entonces Bueno No quiero ya más llorar Tengo que tomar Otro perrito Mi perrito Para rescatar Está por ahí Y Quiero que Espero que les haya gustado La reacción Y Y vamos a ver Cómo Las otras Este Vamos a seguir Dando más reacciones A otras Este Canciones ¿Va? Les agradezco Como dije Si pueden Suscribirse a mi canal Para sugerirme Más cantantes Y Como dije Traten de seguirme También en mi Instagram No sé Si quieren también Saber sobre la perrita Que he rescatado ¿No? Para que La puedan ver ¿Va? Adiós Entonces Gracias